¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mily y vamos a divertirnos un rato en el Puck de Móvil. Hoy os dejo con una partidita que nos sacamos en mi directo de Twitch de hace unos días, en el que la mejor estrategia es la distracción. Y así es como lo hemos aplicado. Así que nada, dentro vídeo. Saltamos en Milta, ¿qué os parece? Vale. Venga, ahí. Se me había quedado pillado. Pues es que... A ver, es que voy a... En los próximos días nacerá mi niño, entonces no podré estar dándole al directo siempre. Entonces no siempre me será posible el jugar, el hacer directo. Y no sé si lo voy a aprovechar, el pase de batalla. Ya en la anterior temporada me quedé en el veintitantos o algo así. Cae uno solo, ¿eh? En nuestra zona. ¿Lo escuchas? Sí. Ah, ok. Perfecto. Joder, justo me meto en una casa sin... Sin armas, tío. Vale, ha caído otro más, ¿eh? Al lado nuestra. Lo estoy viendo. Hay uno aquí conmigo y no tengo arma. Venga. Uno puño, pues me ven aquí, primo. ¿Qué estoy con el puño? ¿Puedes con él o no? Vale, os marco donde cayó la zona uno. En esta zona, ¿vale? Pero ahora mismo no le veo. ¿Venéis alguno? Voy a por él. Sé que cayó por aquí. No sé si meterme en las casitas ya o esperaros. Vale, en esta casa no entro. Porque no está luteada. Por la ventana no le veo. Vale, en esta tampoco. No sé dónde se metió, pero estaba por aquí, ¿eh? Uno solo, ¿eh? Es uno solo. Mierda, disparé sin querer. Ah, vale, eres tú, Panger. Casi te disparo. Jejeje. Pues no sé dónde se metió, compañeros. Igual ese es uno de los que matasteis vosotros. Yo que quería conseguir mi primera kill de esta partida. El mío no era, si sabía que había fallado. El mío tampoco, porque soy este del otro lado. Pues no sé, tío. Voy a ir a las casas del otro lado. Sí, puede que sea ahí. Aquí hay M-16. Ya tengo una yo. Yo tengo una M-16 y una VSS. Yo prefiero la UMP. Sí, yo también. Yo creo que mi mejor loot es UMP con AK, yo creo. O con SKAR. A mi la AK. No, porque se muere mucho. Pobre AK, nadie lo quiere. Venga, os marco una AK, os la dejo. Me la voy a dejar con munición ahí de sobra. A ver, a ver, compañeros. Uy, un botiquín. Vamos a cogerlo. Y una milita por 3. ¡Ole, qué bien! Pues no sé de dónde se metió el tío este, ¿eh? En nuestras casas está... ¿Cómo? Está la casa marrón en esta figura. Sí. Sí, panjar. Y ajo de SKS. De lujo. Ya tenemos franco tirador. ¿Tienes una buena mira? No. ¿Quieres una mira por 6? Vale. ¿Dónde estás? A ver. Que no te veo. Ah, sí, estás aquí. Toma. Ven para acá. Mira por 6. Ahí la tienes. Acércate. Y toda tuya. Para que luego te quejes, ¿eh? Que luego decís que os trato mal. ¿Cómo me cuidas? Pues mira, tengo mira por 8. Toma. Vente para acá. Mira por 8. Ya, tío. A ver. Estamos bien metidos en zona. ¿Vamos hasta Milta Power o hacia dónde vamos, compañeros? No llevo mal loot, pero me gustaría tenerlo mejor. Tío, como que hay. Otra car. Ya viene a querer. Uy, mierda. Uy, qué bien, Unascar. Qué bien, compañeros. ¿Es un bot o qué? A ver, falso. ¿Es un bot o qué? Sí, sí, sí. Vale, vale. No hay, no hay nada. Ah, mira, veo otro. Pues no parecía bot. Así que este igual está acompañado, ¿eh? Al fin, mi primer kill. De esto. Tened cuidado porque igual está acompañado. Tudúrm. A ver. Yo voy a lootear estas casitas. De casco y tal, ¿qué tal vais? Porque aquí hay casco en nivel 2. Yo chale con nivel 2 y casco en nivel 2. Si hay algo en nivel 3, que vosotros no necesitéis. Yo soy vuestro hombre. Yo soy vuestro hombre. Las casas están... Que perfecto. ¡Vamos corriendo. Y me cortó. Veamos unos nanos. Ahí estamos, vale, ya estamos todos. No parece estar looteado, ¿eh? Tampoco tengo muchas cosas, ¿eh? Nos vuelve a cerrar a favor, que estamos al lado de la zona. Y yo creo que todo el mundo ya estará dentro de zona, ¿eh? Tal y como ha cerrado, no creo que hayamos caído muchos por estos lares. Mira por cuatro, ¿alguien la quiere? Otra SCAR. A ver... UMP, ¿quién la quiere? A ver... 39 con vida, y nosotros los cuatro. Así que de lujo. Hay un bot a traduces. Un bot. Ah, no, no, no hay agua. No. Vale, vale, es que me asomé por la ventana y no le vi. Ah, el que tenía este. Buah, qué ruido. Bueno, pues vamos. ¿Queréis conducir alguno? Bueno, primero de todo, ¿a dónde vamos? Cuando suben primeramente y... A prison. Sí, a prison. Venga. Es que antes de movernos hay que pensar dónde vamos, porque si no... Saltito. Nada. Lo deje cortito. Nada. Lo deje cortito. Le cuesta el cochecito, eh. Estáis muy gordos, eh. Que pesa mucho. Y no puede el cochecito. No. Alright. Tien. Tienes que aquí, Canada, el coche está lleno. Sí, te vio seleccioné. Cuidado por si hay gente, eh compañeros, venga, esto está looteado, eh, aquí cayó gente, venga, vosotros decís, que ruido tienes, galletas, que tienes bastante ruido, eso está escribiendo, voy a volver a meter, vale, estamos bastante lejitos ahora de la zona, podemos ir hacia Skull, y así no nos coge nadie por detrás, pero por ahí vas a subir complicado, eh, pero pudo, pero pudo, a ver si vemos alguno y lo atropellamos, estaría bastante guay, vale, si disparamos a esos, se están disparando entre ellos, eh, montar, montar, les perseguimos, no, mierda, mierda, me salí sin querer, voy, 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 voy... mate a uno, hay otro coche, hay otro coche, hay otro coche, en ese... si, subió a ese... que buena chavales, vaya, pues nos hemos... eh, espera que se cure Panger, bueno... si, subió a ese... yo digo, creo que nos queda bien, mejor, ¿no? no, o sea, no, no es que si nos tiene... si el coche, porque... las soluciones son muy chiquitas, y con el coche no pueden escuchar, y... se me duele, es que no... yo no veo mal lo de ir en coche, así les podemos atropellar... dos... galletas, métete en uno de los coches... ahí estamos, venga... guau, qué ruido... pues venidos... yo iría a dirección Skull, que así no nos coge nadie por detrás de la zona, eh... pero bueno... lo que ve... lo que veáis... por aquí hay gente... es que está pendiente... es que está pendiente... es que está pendiente... no nos vamos a ver... si, aquí hay gente, aquí hay gente... ehhh... vamos por aquí... a ver... ahora... a debété oscena... ¡Wuuuhuuu! venga... oye, mejor imposible, eh... Aparcado... venga... nos quedan 12, solo... Señor galleta, hay que mejorarse el micrófono, que hay muy gallón de ruido. ¿Pero si no escucha nada? Las teclas, sí, se escuchan las teclas. Pero junto con las teclas se escucha ruido. Vale, por aquí por la zona no veo a nadie. ¿Nos quedamos todos dentro de la casa o qué hacemos? Vale, hay un nuevo loot. Podemos ir a tratar a los que vayan por el loot, dispararles y acabar con ellos. Voy a... me voy a lanzar ese momento. Voy a lanzar ese momento. ¿Cómo se escucha el micrófono? Como un zumbido ¿En mi respiración? Sí, sí, sí A ver, en las casitas de ahí abajo no veo a nadie ¿Disparos? Sí, hay disparos Vale, hay una por el LUT Vale, ¿es el del LUT ese? Yo le di un par de disparos al del LUT Vale, quedan 10 Tiene que ser nuestra, ¿eh? No, 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 no A ver, ahora mismo Y la nada por hacia... por detrás Yo voy con... Con el... No, hay testigos más allá Estoy contigo, estoy contigo Yo estoy como por detrás de ellos ¿Los veis? ¿Dónde está? Vale, lo veo No veo otro No le veo, no le veo Vale, ya le veo Vale Muerto ¿Puedo ir a salvarte? Están en un árbol Voy a intentar salvar a Panger ¿Lo ves, Villabele? Panger Más arriba en el árbol No, no, está yendo hacia ti Vale Sí, los veo Mierda, mierda, mierda Disparé y no tenía recargado el arma Sí, 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 los veo Mierda, me noqueo, me noqueo Qué perro Juan, voy a tratar de ir a donde estás tú Enorme, Juan Estoy aquí Yo vigilo, yo vigilo Somos dos contra uno Vale Vale Pues un segundo Que me curo Pero si está en las casas Está en zona Sí, está en zona, yo creo Voy Voy, un segundo Ya voy Ya estoy En la torre esta De aquí ¿Dónde? No le veo, tío En la torre, en la torre En la torre, en la torre Asomando en la ventana Le voy a distraer Le voy a distraer Sigue asomado A ver si me dispara Vale De lujo Bueno, chavales ¿Qué os ha parecido? Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un buen like Un comentario Lo que vosotros deseáis Y nada Entre la tática en la gratis Y la distracción Pues en este caso Nos salió muy bien La tática de la distracción Así que nada Llegados hasta este punto Espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero que os lo esperen En el siguiente vídeo No me falléis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!